Hola amigos de Bikes, entonces yo tengo este review de Joy Toy, Norg Snark Commando Mech Hola amigos y bueno aquí ya tenemos este mecha de Snark Commando Y bueno pues esta es la segunda entrega de este molde que nos llegó Este mismo molde simplemente le cambiaron la parte de lo que es la cubierta frontal Esta ahora es como de vidrio polarizado así como humeado Y le pusieron nuevos accesorios ¿Qué accesorios trae distintos al otro molde que habíamos revisado? Bueno para empezar este se incluye estos cañones que ven aquí en la parte superior Trae estos doble cañón y además de tiene dos accesorios más Que son estas como garras y esta ametralladora de barril Que es la clásica esa que gira y dispara cañoncísimo Y bueno el mecha viene muy bonito, muy bien pintado, muy bien articulado Vamos a empezar a revisar al mecha en cuestión Y bueno la parte superior como habíamos visto en el primero Bueno pues se incluye aquí que se ve que este es su visor Y aquí trae como sus misiles Aquí está la parte humeada que les digo Trae estos de que dice FTA Trae el número 13 El 13 Y en la parte de las piernas viene el número este que estamos mencionando también Del número 13 Viene muy bien pintado La pintura mis respetos es como de daño de batalla Como pueden ver así se ve grisácea pero desgastada Tiene en la parte trasera tiene este que es como su reactor Pues si su batería así como atómica Muy de esa época Trae igual sus alerones Estos que puede abrir o cerrar Trae varios detalles de calcomanías Como podemos ver aquí Y sus patitas Y bueno pues ya que estamos viendo las patitas de este Trae, viene muy bien articulada Viene, estas se pueden mover Pueden subir También tiene, tiene rotación hacia adentro Que eso es muy bueno Tiene la parte de el Hacia a Pues no tiene, tiene articulación en rodilla Que es esta Pero tiene una rodillita No se crea que es una rodillota Es una rodillita Tiene estas pues como placas Que se pueden quitar Y ya se ve más la estructura de la pierna Ustedes se las vuelven a poner Realmente es muy fácil Y bueno abre las patitas La sierra Tiene la parte de Los hombros También es Giran 360 grados Tiene la parte de los codos Y son articulaciones de fricción En algunos puntos tiene Ball joints Y bueno una de las principales diferencias Más notorias contra el molde Que habíamos revisado anteriormente Es que aquí ya no trae el sistema ese Que oculta los puños Que los guarda Sino que aquí si son tal cual unos antebrazos El fire hammer Que ese es el que revisamos Ese si trae ese gimmick De guardar los puños y volverse cañones Aquí simplemente ustedes Lo que tienen que hacer Déjenme algo Hacia atrás la cámara Lo que tienen que hacer es Es remueven La mano Y ponen ya sea La garra Esta que está aquí La remueven Y ponen La garra Y también para el otro lado Pues es igual Remueven Y ponen El cañón este De barreno Los puños tienen Este circulito Que bueno Pues es para que Quede el ball joint De este Y bueno Tenga Pueda girar En la parte Ya cuando ustedes Quitan los puños Este Este barrilito O bueno Esta circunferencia Ya no es necesaria O sea ponen directamente Aquí ya el cañón Este es el de El de barreno Y bueno Pues aquí ya se ve Más agresivo Este meca Vean Ya tiene aquí Sus dos armas Y bueno Pueden combinarlas Pueden poner En uno una mano Y en otra Nada más el barreno O viceversa Y aquí se ve padre Porque aquí Estamos viendo Que se ven Como los cartuchos De esta arma Y en teoría Va de este lado Porque Este de acá No los trae Entonces Se supone que va de este lado Para que haga Para que concuerde Con su arma De barreno Y bueno amigos También el proceso Para acceder al piloto Es el mismo Se ve primero La parte inferior Luego la parte posterior Y Voila Aquí está Y en esta En esta ocasión Incluye Una piloto Ya ven que Yo y estoy pone Hace muchas Mujeres guerreras Así soldados Y pilotos Y aquí tenemos Este Esta es otra piloto Y vean Que bien está hecho Me gustó mucho La mejora del molde En las figuras De Joy Toy Se nota En este Más calidad Cuando empezó Joy Toy Si a mi Tenía un tema Ahí con las figuras No me gustaba mucho La calidad del plástico Este si ya viene Muy mejorado Tiene ya calidad Muy similar A los de Hasbro De 3.75 Y bueno Vean Que chulada De pintura Y de molde Trae hasta su bandana Trae aquí Esto está genial Miren como trae Su cablecito Así para el radio Para el walkie talkie Y por qué Porque acá atrás Trae su radio Tengan cuidado Con esta antenita Se ve un poco Endeble Y bueno Trae sus bolsitas Aquí trae su cartuchera Para la pistola Y efectivamente La pistola Si es removible Adicional A trae su Ametralladora Y trae su casco Que es un casco Muy subgéneris Porque parece Que tiene dos vistas O sea La parte frontal Y la trasera O sea Que se puede poner De dos maneras Pero No realmente Va así Y algo Que se me hizo Muy buen detalle Es que trae El número 13 El cual Concuerda Con el número 13 Que estamos viendo Aquí del Meca Y el 13 Que trae aquí En las piernas De eso se me hizo Muy buen detalle Veo que para ya Meter al piloto Con todo y casco No Al menos yo no pude O sea Tiene que remover el casco Y entonces ya cierra La cabina Si no No se puede Pero bueno Pues eso Se los paso así Como tip De Bikes and Toys La va Está muy bonito Este Meca Ya está disponible Aquí en su casa Bikes and Toys Amigos Vamos a ver ya Nada más La escala La figura Vamos a empezar Por la piloto Que escala tiene Déjenme la pongo Por acá Pero bueno Ya saben Es la clásica Escala de 4 Este es un Meca De lo que es 1.18 La escala Para que sepan Estamos hablando De 4 pulgadas De altura De lo que es La piloto Y lo que es El Meca Estamos hablando De Es chaparrón Para hacer De lo que es La línea De 1.18 De escala Así chaparrón Pero se ve Bastante robusto Este estamos Hablando de 20 centímetros De altura Y bueno Ya si lo contemplamos Lo cotejamos Contra un Black Series Con nuestro Modelo de siempre Aquí está Un Star Wars Un Black Series Un Scout Trooper Pues amigos Esta figura Ya está disponible Para entrega inmediata Muy recomendable Pues es Joy Toy Ya saben Que nosotros somos Paleros Paleros De Joy Toy Lo que nos llegue Nos gusta Pero bueno Ya cada quien Muy recomendable Si son amantes De los robots Los Mecas Los Jaegers Ya saben Aquí es su casa En Bikes and Toys Y les estamos dando Tres meses sin intereses Envíos a nivel nacional Recuerden Tenemos dos tiendas Ahora ya En Ciudad de México Y visítenos Seguimos en contacto ¡Suscríbete al canal!